Con el sonido alegre de los tambores, la marcha de los abanderados y la sonrisa de los niños, le presentamos en un minuto desde el edificio Jorge Manuel de Engobregón en Sabana Norte. Grupo ICE celebró los 201 años de vida independiente, realizando una actividad cívica en la entrada principal del edificio central en Sabana Norte. Aprovechamos la oportunidad para preguntarle a los presentes cuánto saben sobre la historia de Costa Rica. ¿Qué simboliza el recorrido de la antorcha en Costa Rica? De acuerdo con historiadores locales, esa iniciativa corresponde al profesor Tico Alfredo Cruz Bolaños, director general de deportes en 1964, quien buscaba evocar el trayecto del correo con la noticia de la independencia en 1821, el cual partió de Guatemala y culminó justamente aquí en Costa Rica. ¿Quién fue el líder de la independencia de Costa Rica? Don José María Castro Madrid, tiempo después de que la Federación Centroamericana cesó sus funciones en la práctica por allá del año 1838, Costa Rica formalmente se autoproclamó el 31 de agosto de 1848 como república soberana e independiente. ¿Cuántos símbolos nacionales tiene Costa Rica y cuál fue el último que se sumó a esta lista? ¿Qué buena pregunta? Yo creo que son 18 símbolos y el más reciente es una mariposa que creo que se llama la Morfo Elenor, que es una belleza nacional y Costa Rica luce a nivel mundial. ¿Cuáles son los tres símbolos de la nación? Recordemos que los símbolos nos representan como una nación soberana e independiente. Los tres símbolos son la bandera, el himno nacional y el escudo. En la actividad se premiaron a los tres iseístas que mejor decoraron su estación de trabajo. Además, el grupo folclórico Turichiquí, integrado por trabajadores y trabajadoras del ICE, pusieron el ritmo con sus alegres bailes. Así celebramos nuestra independencia, sin dejar de olvidar lo que nos identifica. Por eso... ¡Viva Ciudad del Trabajo y la Paz!